¿Qué significa el Venerable Jacinto Vera? Recorrió el Uruguay entero tres veces, que misionó por toda la patria, que llevó la paz a los corazones, que también trabajó por el entendimiento entre los uruguayos, que recorrió el país, que atendió a los pobres, que consoló a todos los afligidos. Jacinto Vera fue el gran organizador de la iglesia uruguaya, el que dio pie al laicado católico, el que trajo muchas congregaciones religiosas para que trabajaran en la asistencia a los hospitales, a los pobres, creando los colegios. Bueno, todo eso lo celebramos. ¿Le cambia algo a Él? Él ya está en el cielo junto a Dios. Nos cambia a nosotros, nos compromete a seguir sus huellas. Y es lo que queremos hacer con alegría, siguiendo a este próximo Beato Jacinto Vera.